Ya que muchos me lo han pedido, este video será una recopilación de todas las novias que ha tenido Bart Simpson a lo largo de toda la serie, hablaremos de cómo comenzaron las cosas y de cómo terminaron, ya que me resulta interesante cómo Bart tiene mucho más éxito cuando no le interesa tener una relación que cuando sí. Es el gen Simpson el que lo obliga a ser idiota y ya nada puede hacer para remediarlo. Así que disfrutemos de su desgracia por un momento y aprendamos. En realidad, la verdadera responsable de que Bart recibiera su primer beso fue su hermana Lisa. En los capítulos antiguos vemos cómo la niña sí tenía a otras amigas, no como ahora, que ya nadie le habla. En una pijamada, Bart es atormentado por las amigas de Lisa y juegan verdad o castigo. Una de ellas pierde y elige castigo, así que le dicen que su castigo será besar a Bart Simpson. Y pues, no duda en hacerlo aquella niña rubia, y este reacciona casi llorando como si hubieran abusado de él. Un traumático primer beso, pero un primer beso al fin y al cabo. Luego de eso, Bart se enamora de su nueva vecina Laura, pero resulta que esta es un poco mayor que él, así que ni caso le hace, solamente lo ve como a su hermanito menor. Además, ella está muy enamorada de Jimbo, y por un tiempo están juntos hasta que descubre que es un cobarde. Finalmente lo único que Bart obtiene es un beso de ella en el cachete, y le dice que si tuviera algunos años más, quizá podría estar con él. Otro amor platónico de Bart fue Sofía Vergara, que fue su nueva maestra durante algún tiempo, solo que por supuesto esto no se podía, demasiado grande para él, y además ella era de Skinner. Hasta este momento, todo ha sido amor platónico o no deseado, como una niña alta que lo quería, pero esta no era correspondida. Y digo que todo era platónico o no deseado, porque también, en otra ocasión, Bart se hace pasar por un tipo, y aprovechándose de su situación como soltera y desesperada, le manda cartas a la maestra Carvapel. Y ella incluso textualmente le dice que le manda una foto para que mueva el lápiz. He aquí la foto, sin duda es para mover el lápiz. Pero con el tiempo comienza a empatizar con ella y termina con aquello para no lastimarla más. Con esto, mínimo, Bart demuestra que puede volver loca a una mujer, porque Edna estaba dispuesta a dejarlo todo por aquel hombre misterioso. Solo que Bart no ha tenido mucha suerte, por un lado hay niñas que lo subestiman y lo tratan como un niño tonto, y por el otro están más locas que él, mucho más locas. Como la hija del reverendo Alegría llamada Jessica, que es una vieja loca, demasiado rebelde y mucho peor que él. Llega incluso a robarse las limosnas de la iglesia con tal de hacer la travesura y de conseguir algo de dinero. Bart es travieso pero jamás había llegado hasta ese punto, sin mencionar que siempre salía lastimado. La relación lo lastima mucho, tanto que para terminar aquello necesita la ayuda de Lisa, porque él solo no puede. Más tarde también se enamora de la hija de McVein, que se llama Greta Goldcastle. Solo que se enamora de ella demasiado tarde, siendo que al principio ya daba todo por estar con él. Él la había defendido de unos chicos que la molestaban, así que él era como su héroe. Así que como Bart se distrajo, se la ganó Milhouse, pero al final esta decide que no quieren estar con ninguno de los dos. Además se burla de los ridículos e inmaduros que son, y al final lo único que queda es su amistad. Pasa algún tiempo y a Homero se le ocurre viajar a un rancho junto con su familia. En ese lugar, Bart conoce a Clara y la rescata dejándola impresionada, y pues quién sabe qué hicieron pero ella estaba muy interesada en él y pues él bien dejado. Y debido a que los crímenes de Bart han ascendido a tres casilleros, la jueza lo envía al reformatorio para niños. En ese sitio conoce a Gina, que es una niña del reformatorio, acomodada en el área para mujeres. Los hacen bailar juntos y lo golpea de vez en cuando. Ella parece estar interesada por Bart, pero solo demuestra su cariño golpeándolo y tratándolo mal. Juntos llegan a escaparse del reformatorio, y al final ella acepta la responsabilidad del escape, dejando que Bart se vaya libre. En capítulos posteriores se ve como la chica sigue en el reclusorio, y ahí se la pasará un buen tiempo. Sin duda, desde los primeros capítulos se notó un interés de una de las gemelas en Bart Simpson, solo que quién sabe cuál, porque como las dos son iguales pues no hay forma de averiguarlo. Lo único que sabemos es que parece que Bart siente algo por Terry, pero ¿quién es Terry? En algún momento de la historia, una de las gemelas le confiesa a Bart que la otra gusta de él, y este confundido solo piensa que cuál de las dos podrá ser. Luego, debido a que Bart quería completar una lista de cosas que hacer, logra conseguirse un romance de verano, y por lo menos parece que se disfrutó un rato. Más tarde, Bart logra conseguir una licencia de conducir legal, sin importar que es menor de edad, y al visitar otras ciudades de casualidad se encuentra con una chica mayor llamada Darcy. Darcy le gana como por unos dos años, pero se deja impresionar por el hecho de que Bart tiene su licencia de conducir. Así que salen por un tiempo, solo que las cosas se ponen raras, cuando ella le dice a Bart que quiere matrimonio. A punto de firmar el acta de matrimonio, Bart la rechaza y le dice que no está listo para algo así. Ella se enoja y bueno, al final lo único que ella quería era salirse de su casa, así que las cosas tampoco funcionan con ella. Para este punto, Bart ya tiene un poco más de experiencia, solo que no demasiada. Un día, este se une al grupo 4H, un grupo de granjeros, y justo ahí conoce a Mary Spookler, una de las tantas hijas de Cletus. Bart está angustiado porque no quiere que sacrifiquen a su becerro, así que se lo lleva a la casa de Mary, esperando que lo cuidara. Solo que los padres interpretan esto como que Bart está dando a su vaca como dote a cambio de matrimonio con su hija. Estaban a punto de casarlos hasta que sus padres intervienen. Al final solo quedan con unos buenos amigos, pero el casi matrimonio llega a ser algo serio. A pesar de todo, Mary ya casi estaba convencida de casarse con Bart. Pasa un tiempo más y en el asilo de ancianos se encuentra con una niña llamada Jenny. Una niña buena que ayuda a los ancianos y a los animales. Ella es la representación perfecta de la niña buena. El único problema es que como quiere defender a los animales, pues Bart siempre termina siendo lastimado por otros. Todo va bien hasta que esta visita a la casa de la familia Simpson, en donde ella se espanta por lo extraña que es su familia. Un día Bart se cansa y le confiesa que todo este tiempo ha estado fingiendo. Le confiesa que él era el Bart o y que en esencia él es el chico problema de la escuela y de la sociedad. Y ella en vez de que lo acepte con los brazos abiertos, pues prefiere terminar su relación y pues se vuelve a quedar solo. Solo que en esta ocasión la ruptura le dolió mucho más. Luego en busca de una mujer que no sea tan puritana y buena, Bart se encuentra con Nikki McKenna. Pero esa niña está chiflada y arma todo un alboroto cuando este se anima a besarla. Hace el papel de mártir y de santurrona pero en el fondo le fascina estar con Bart. Al final no se sabe qué sucedió, Bart se vuelve completamente loco y se queda confundido pero ni modo, está loca la niña. Después de eso, Bart disfruta de su vida y se olvida de las mujeres por un tiempo. ¿Quién iba a decir que el director Skinner tuviera algo que ver en esta ocasión? Resulta que Skinner estaba enamorado de la nueva maestra así que quería acercarse a esta. Así que le pide a Bart que le ayude y que se invente una excusa para salir con la hija. Aquella maestra tenía a una hija llamada Magali, que resultó ser una ferviente admiradora de Bart. Y bueno la verdad es que salen juntos y se divierten pero ella es muy rara. Así que este le dice que mejor se dejen de ver y al romperle el corazón Magali se va de la ciudad junto con su madre. Así que Bart se queda solo de nueva cuenta aunque esta vez por decisión propia y Skinner también. Se queda con su mamá. Es curioso como siempre Bart termina persiguiendo o cruzándose con las novias de Jimbo. Un día Jimbo le ordena a Bart que cuide de su novia Shauna y durante ese tiempo esta le enseña a los senos, se besan y se divierten. Eso hasta que este los descubre y entonces se desquita de Bart. Shauna es la responsable de que Bart sepa que los niños no son traídos por la cigüeña, solo que el costo fue demasiado caro. Luego de eso, Bart se siente solo y busca a todas sus exnovias para confirmar que todavía sienten algo por él, dándose cuenta de que de hecho la mayoría lo detesta o ya ni siquiera lo recuerdan. En una de esas se encuentra con Darcy quien ahora tiene a un hijo con Jimbo. ¿Será que Jimbo y Bart tienen gustos similares o que es casualidad? Más tarde Nelson también se unirá a la fiesta. La búsqueda de Bart lo lleva a encontrar de nueva cuenta a Mary Spugler. La busca y se la encuentra en Nueva York, resulta que huyó de su casa para cumplir sus sueños. Se divierten pero finalmente esa se escapa de su padre Cletus que se la quería llevar de vuelta Springfield, así que se vuelven a separar. No pasa mucho tiempo y se reencuentra de nuevo con ella que finalmente sí se regresó a la casa. Salen juntos pero la verdad es que no se llevan tan bien, ella espera demasiado de él y él por su parte no quiere otorgar mucho. Así que ella termina la relación y lo destruye por completo. Bart está hecho pedazos y la quiere recuperar como se hace en las películas pero ella ya está con alguien más, así que el muchacho se vuelve a quedar solo. Y estando solo pues de pronto se aparece la prima Annika de Milhouse. Resulta que la niña era adicta al cigarno y por su culpa Bart comenzó a probarlo, solo que su mamá llega a tiempo y se lo impide. Al principio parecía que Bart tenía un cierto interés por Annika y de hecho parecía tenerlo, lo que nos dejó confundidos a todos porque pensamos que posiblemente era un modo de decir que para Bart Milhouse era atractivo. Sin embargo el final inesperado resultó un alivio. Antes de que Annika se fuera, la alcanza y le dice que la detesta porque es demasiado amargada. Ella se va angustiada porque el amigo de Milhouse la rechazó. Algo humillante. Luego más tarde al cumplir los 15 años Bart se ve al fin involucrado con Terry. La cosa es que aunque él quiere estar con ella a veces se trata de su hermana, así que podemos suponer que se lo reparten y ambas salen de forma aleatoria con él. Cuando Bart llega a ser mayor de edad, finalmente se encuentra con Yenda, que es su relación más seria y más larga de toda su vida. Las cosas van muy bien hasta que a Bart se le ocurre pedirle matrimonio. Ella quería casarse pero es que Bart tenía unos planes muy inmaduros para el futuro. Ella soñaba con un hombre con trabajo y dinero, y él soñaba con vivir la vida como viniera y seguir disfrutando de su juventud. Eso no lo soporta ella y se aleja de él, rechazando la oferta de matrimonio. Sin embargo, como ya se habían involucrado de otras maneras, Yenda no puede evitar embarazarse de Bart. Tienen que casarse a la fuerza y tienen a un segundo hijo pero las cosas no funcionan, así que terminan divorciándose de todas formas. Como Yenda fue su relación más larga, pues es la exnovia que más recuerda y la que más le duele, así que va a un centro técnico para que la borren de su memoria. Mientras todo esto sucedía, Nelson embaraza a las gemelas al mismo tiempo, y posiblemente en un futuro no muy lejano y luego de que Milhouse se muera, finalmente Nelson se queda con la hermana de Bart. Y es posible que Jimbo saliera con todas las demás exnovias de Bart Simpson y las embarazara como es costumbre. Finalmente se dice que cuando Bart cumpla 83 años, un minuto antes de fallecer se encuentra con el amor de su vida. El gusto le dura un minuto pero de cualquier manera lo consiguió.